Súbete, súbete, súbete Hoy te vi tan solita Y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Estoy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que ya no te da Tú llamas cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hice un daño lo voy a arreglar Yo sé yo sé que estás para mí y yo soy para ti No dejemos morir No dejemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Y el que te lo da hoy Porque tú no quieres Pero yo sé que tú no Hey Súbete, súbete, súbete Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te perdona hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te perdona hoy Y tú Tú sabes que no Hello, no one is available to take your call Please leave a message after the tone Casi te erros He llegado dos minutos tarde Muy alto en algún lugar Quisiera estar conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video